No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo For Cielo Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Fon, fon Fon Sube la mano y la botella pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh-oh-oh-oh-oh Prima la boca y el alcohol Impréndelo, oh-oh-oh-oh-oh Esto se salió de control Y síguelo, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Beba y agua pa' la seca Beba y agua pa' la seca ¡Fa, fa, fa! ¡Uuuuh! No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, fuck, cielo Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatiado La maldita La maldita La maldita La maldita La maldita